Es un triunfador, eh. Es un tipo que le fue bien en Pumas en su primera y segunda etapa. Le fue bien en Guadalajara, salió campeón con Chivas. En Morelia le fue bien también, aunque no pudo ser campeón en el equipo. En Toluca le fue bien, bien. Con Tigres le fue requete bien, yo creo que es donde mejor le fue al Tuca Ferretti. En Juárez no le fue bien, es cierto lo que apunta Rafa, pero estamos hablando, vamos a revisar la encuesta y ahora seguimos hablando del Tuca. Con el Tuca, al frente de la máquina, el equipo estará en repesca en la final o eliminado. Son cuatro opciones, Ceci, cuatro para que votes, para que le piques a tu teléfono. No, 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 yo te digo que, y ayer lo comentábamos ya hablando en serio, le estaba tomando yo el pelo a Vero, para mí Cruz Azul tiene un equipo para meterse a la liguilla y para pelear campeonato. Ojo, eh. Esto te lo digo yo. Pero no sé si por el malabranque es así. Te termino la idea para que tú más o menos, ¿no? Digo, el tema de Cruz Azul para mí no es el orden adentro de la cancha, el tema de Cruz Azul es el orden afuera de la cancha. Cuando tú ves un equipo ordenado adentro de la cancha, es porque afuera todo está bien. Entonces Cruz Azul hoy afuera no tiene nada bien. Entonces hay otra cosa muy importante, que es el tema de nombrar, ¿no?, al Conejo Pérez como vicepresidente. Director deportivo. Claro, como director deportivo, perdón. Te digo por qué. Porque es alguien de fútbol que va a hablar con alguien de fútbol, ¿no? Que el Tuca también le da la confianza a Joaquín Moreno, le da la confianza también a Memo Vázquez. Gente de fútbol, ¿no? Gente que conoce, que sabe y que creo yo, ¿no?, que le van a dar una ayuda importantísima a todo el entorno que tiene malo Cruz Azul afuera de la cancha. El Tuca, a vero, no va a permitir que le lleguen los refuerzos en la jornada 4 o 5, que lleguen lastimados, que se contrate a cualquier petardo venido de Sudamérica. No creo que haya tanta intervención de promotores. Y está hablando, por lo que decía, ¿no?, de que los resultados se verán, pues, a mediano plazo porque, pues, seguramente tiene proyectado quedarse un buen tiempo con Cruz Azul. A este equipo le hacía falta un técnico de este tamaño. Aquí está la estructura, ¿vero? Mira, hoy ya lo decíamos, Oscar Pérez ha sido nombrado oficialmente ya como director deportivo, auxiliar Memo Vázquez, que es un tipo triunfador también, que ha sido campeón. Claro, claro. Memo Vázquez y Joaquín Moreno, auxiliar técnico, un tipo que también... Eterno. Claro, aparte... Un eterno, incluso. Está muy comprometrado con Cruz Azul. No, no, no. Hoy mismo se mencionó en la presentación que traen un Dream Team. Y es verdad. Es totalmente cierto. Pero también en la banca, pues. Sí, 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 claro. Y tal como lo decías, así también, el problema no eran los jugadores. Venía desde arriba. Si nos damos cuenta, Cruz Azul siempre ha batallado con cosas administrativas, con decisiones que vienen desde arriba que no habían sido tan certeras. Pero ahora llega el Tuca. Él no le importa a él. ¿A quién voy a estar trayendo de jugadores en un futuro? No, 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 no. Él mismo lo dijo. Hoy yo voy a vivir el presente. Nos queda la mitad de un torneo. Se va a venir a balancear todo. Ya se vivieron dos etapas en el Cruz Azul. La Copa Sky, que fue la que ganaron, pero iniciaron un torneo muy mal. Entonces, él dice, yo vengo a poner el equilibrio. Y lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer, creyense. Ahora, otra cosa. Acuérdense que el Cruz Azul, lo que le queda de contrincantes son muy levesones. Por ahí le toca ahora el Mazatlán, el Pumas, el San Luis. Entonces, también creo que le tocó un buen final, yo diría, al Tuca.